Nos encontramos en el Hotel Santa Cecilia, aquí en el barrio de Xochimilco. Para mí es un honor presentarles a una gran mujer que por primera vez en el evento del llamado del Caracol a la fiesta grande de los curanderos, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a las personas que han trabajado en beneficio de sus comunidades, y en este caso del barrio de Xochimilco, y les presento a Elizabeth para que nos cuente poquito de lo que ha realizado ella como activista en este lugar. Maestra, muy buenos días, gracias a todos los que nos ven. Pues sí, mi nombre es Elizabeth Cruz González, soy nativa del barrio de Xochimilco, y bueno, ya en el tema del activismo llevamos un poquito más de 10 años. Tenemos gran trabajo aquí en el barrio de Xochimilco, hemos hecho diversos proyectos que hemos realizado con toda la comunidad y con diferentes comunidades, como se puede decir, han sido con artistas plásticos, con ambientalistas, con la maestra Rocío, ya también hemos tenido la oportunidad de estar con ella y trabajar con ella. Y bueno, pues invitarlos a este evento al cual ella también nos está invitando para que participen todos y pues que sigamos, sigan las redes de las maestras para que estén pendientes de todo lo que ella hace en favor de la cultura. Bueno, pues aquí está Elizabeth que ha trabajado arduamente en el mantenimiento también de este hermoso lugar. Bueno, pues aquí está el lugar, vengan a darse una vuelta, vengan aquí a conocer el barrio de Xochimilco. Hay diversidad de actividades, están ellos tratando de rescatar, de mantener este lugar, un lugar vivo donde nuestros abuelos pues nos heredaron toda esta arquitectura. Estamos muy cerca de lo que es el acueducto, vengan aquí a Xochimilco y como les venía diciendo, pues vamos a hacer esta ceremonia ritual para entregar un reconocimiento a esta gran mujer y así sucesivamente iremos recorriendo los barrios, las comunidades y todo lugar del estado de Oaxaca donde podamos ver a personas, personajes que están realmente trabajando, aportando y que son pilares muy importantes para nuestro estado de Oaxaca. Los esperamos el día 21 donde se le hará entrega en una ceremonia ritual ese reconocimiento a esta gran mujer, una guerrera, luchadora y pues también como todas una gran madre de familia. Los esperamos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial. 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó